La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días La madre dirige sus docentes y lejanas. Lo natural es que ella y éstas anhelen verse. Como es imposible que no hay de todas, Paulina prepara su viaje. Su plan era visitar detenidamente cada casa y cada hermana de entre apas américas. Partiría directamente a Concepción, Chile, y luego a Norteamérica. En 1874, en el puerto de Bremen, Alemania, en los ojos húmedos de doce fervientes religiosas, se lee la emoción de la despedida, soltando van el mar inmenso que las dejará en tierra extranjera, en Chile. El viaje a través del océano volvió a convertirse para madre Paulina en atroz sufrimiento a causa del cultivo mareo, pero jamás derribó su jovenidad y amabilidad. En Concepción, fue recibida con el jubilo de sus hijos y de mi obispo, Monseñor Hipólito Salas. Gracias. 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 Gracias.